¡Vamos! ¡Muy bien, tonto! ¡Muy bien, muy bien! ¡Para no, para, por favor, para! ¡No, no! ¡Sigue! ¡Sigue, Alberto, sigue! ¿Te pasó algo? ¡Ey, Debbie, ey! ¡Para, para, para, Alberto, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¿Puede? ¡No la muevas, no la muevas, no la muevas! ¡Oh, Dios! ¡Una rodilla! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Perdona! ¡No la muevas, no la muevas! ¡No la muevas! ¡Salió, guau! ¡Se salió de la bebida, una chucha! ¡Me ha roto! ¡Por detrás! No puede ser! ¡No puede ser! ¿Que no? No puede ser! ¡Vamos Gibita! ¿Te puedo borrir? ¿Pero que crees que es eso? Pues tengo que redirte pero yo no puedo decir nada Mientras no rodices, ¿eh? Para ello. ¿Cómo está? ¿Por delante o por detrás? Por detrás. Necesito que estemos aquí. ¿Por qué te doles? Métame. ¿Te molesta eso? Por detrás. Por detrás, por detrás. ¿Por detrás de verdad? Sí. ¿Me puede tener una rodilla en cuestión de segundos y volver a competir? No creo. Te quedas dolorosa. Oye, no aguanta, tranquila. Vas a estar bien. Oye. ¿Qué va a pasar? Estamos todos contigo. Quédate tranquila. Te va a poner bien. Y me va a poder volver otro día a la competencia. Gracias. Lamentablemente fuimos testigos de un accidente que sufrió Gema en su rodilla. Lo que le impide seguir en esta competencia. Dentro de algunos minutos, ella será trasladada a un centro asistencial para recibir la atención oportuna y la evaluación de los médicos. Y estaremos muy atentos al diagnóstico de Gema. Y esperamos que se recupere pronto. Pascual, ¿cómo estás tú? ¿Qué sientes en este momento? ¿Qué quieres hacer? Y ya con ella, al hospital, si puedo. Acompañarla. Porque ella está sola aquí también. ¿Quieres acompañarla? Para tu tranquilidad Te vamos a permitir que la acompañes Sabemos que es algo importante Para ella y para ti Que estén juntos en este momento tan difícil Lo agradezco Antes de que te vayas quiero Entregarte una información muy importante para ti Y para todos los participantes de Volverías con tu ex La producción ha decidido Frente a esta situación tan particular Que estamos viviendo acá Que Camila y Tatón Se salvan de esta competencia de eliminación Y pueden volver al granero Por una semana más En el caso de Pascual y Gema Quedan automáticamente nominados Para el duelo de eliminación De la próxima semana Esperando que Gema se recupere Lo más pronto posible Y la podamos tener de vuelta acá en el granero Me despido de ustedes Buenas noches, gracias Pueden volver al granero Chao Al principio pensé que nada más que se había caído Y que no tenía nada Pero ya cuando la vi gritar Pues ya me asusté un poco Íbamos un poquito quizá adelante Y tenía toda la fe en Alberto Que lo podía hacer bien La vi muy mal Y era obvio que teníamos que parar Claro, el impacto cayó muy fuerte Se le donó Hasta que lata De verdad me puso muy triste la situación Porque me hubiese gustado seguir compitiendo Y que ganara el que tenía que ganar Y no sé, no así, de esta forma De verdad que no No está la misma nada grande Estaba bastante nervioso La pareja que tenía enfrente era muy fuerte Lamentablemente lo que le pasó a Gema Me duele harto Porque es con la persona que más converso en la casa A pesar de que hemos estado muchos días mal Ella vino conmigo Y no significa que no la voy a dejar sola En ningún momento Una cosa no quita la otra Yo por ella la he querido un montón Y siento la necesidad de estar con ella ahora mismo Y planeando sale pedido todo eso Vamos, vamos La verdad que tengo un axe Guardado bajo la manga con Camila Que es espectacular para competir Y me arrastra para hacerlo cada vez mejor Estoy muy tranquila también De no haber sido la eliminada De verdad me saqué un gran peso de encima Porque no me quería ir No me gusta salir de estar dominado Sin ganarlo en terreno Aunque tengo mis años Igual quiero competir igual con los demás O sea, no quiero ningún beneficio especial Y nada extra Y la competencia ha sido súper pareja para todos Voy a mirar por la salud de ella Y si no se encuentra 100% No competiré No competiré